¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Acuarios Cíquidos Clos, espero que os encontréis bien, ¡claro que sí! Y bueno, os invito a cómo nuestros ganadores del sorteo reciben el premio. Bueno, el enlace entre las personas de nuestro hobby es también este tipo de situaciones que creamos y bueno, los compañeros de Colombia hemos querido también crear ese enlace fuerte que crea nuestro hobby. ¡Claro que sí! En este caso, como sabéis, el sorteo solo hubo un ganador y que se lo llevó nuestro compañero colombiano Giovanni AC. Giovanni AC se siente, lógicamente, afortunado, ganaste el premio, enhorabuena, y aquí os dejo con él. Saludos desde Colombia, amigos de YouTube. Mi nombre es Giovanni AC, el feliz ganador del sorteo que realizó el señor Juan Antonio de Acuarios y Cíquidos Clos. Es un canal en el cual les recomiendo que se suscriban. Este premio fue gracias al patrocinador de Colombia, Richard de Monster Breed. Es un excelente creador de estos ejemplares. Les presento a mi ejemplar, es un Flower Hore de la variedad Red Dragon con Gen Monster Coop. Gracias por el excelente premio. Bueno, pues aquí tenéis esta belleza de Flower Home, que evidentemente, pues se siente, como os decía, muy feliz nuestro compañero Giovanni de haber conseguido, gracias a este hobby, y como no, gracias a nuestro patrocinador Monster Breed, este estupendo premio que se ha llevado nuestro compañero colombiano y que sin duda alguna, solo quedará, ya os digo, en YouTube, este tipo de situaciones y no otras que hacen a nuestro hobby más grande. Y bueno, nos vamos a ir directamente a otro sorteo que hicimos. Nos vamos o nos quedamos, en este caso, en España. El sorteo de España, gracias a ICA, pudimos hacer dos premios. Dos premios que, bueno, en definitiva, hicieron, como os digo, más bonito nuestro hobby y crear ese enlace bonito que crea la acuariofilia y no solo tener un acuario en casa. Nuestros ganadores, que fueron Juan Carlos González y Albert Acuarios, los dos premiados, pues, consiguieron ese premio y, sobre todo, probar esos productos que nos pusieron ICA. Y ahora sí, os dejo, si os parece, cómo no, cómo recibe el premio nuestro compañero Juan Carlos González. Bueno, pues lo prometido de deuda. Me ha llegado el paquete, voy a recoger la correa. Y vamos a ver lo que ha llegado. En su sobre, protegido, lo que corre de grono parece que hay un piquetillo, pero bueno. No da poca en nada. Es importante. La gorra. Muchas gracias. Y los productos que decían en la promoción. El Omega One Ciclip Pellets. Estupendo. 226 gramos. Es un bote muy grande. Madre mía. Esto está, me va a venir muy bien. Después, las sales. ¿De acuerdo? Para ajustar la química. En los acuarios. Vale, esto tendré que mirarlo. Porque con el agua que tengo tampoco a veces hace falta, pero bueno. Están por debajo de los niveles deseados. Bien. Vale. Lo tengo que mirar. Tampoco tengo muchos problemas con la química. Vale, y esto. El Chimipur Blue. Los dos soldes. Esto también me... Esto sí que me puede venir bien. He estado... Míralo. Con sus bolsas he estado mirando vídeos. Del canal. Y... Y también del propio Ika. Para... Yo creo que me va a venir bien también. Porque tengo un acuario que a lo mejor le intento quitar algo de tanino. Y en el vídeo de Ika también sale que quitan muy bien los taninos. Tengo que verlo. Yo creo que tengo que verlo. Pero nada. Muchísimas gracias por todo. Son unos regalos estupendos. Y muy útiles. Venga. Hasta luego. Enhorabuena, Juan Carlos. Y nada. Pues agradecerte por hacerlo aún más transparente estos sorteos enviándome el vídeo. Y ahora nos vamos con el segundo ganador. En este caso del sorteo de España. Gracias a Ika. Es Albert de Acuarios que nos envió este vídeo. Vamos allá. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Quisiera agradecer a Juan de Acuarios y Ciclidos Clows. Y a Ika por este estupendo premio. Y aquí os lo enseño. Dos bolsitas de Chemie Pure Blue. Para reducir compuestos nitrogenados. Lo voy a poner inmediatamente en uno de mis filtros. Esta gorrita. Que viene con el emblema muy bonito de Acuarios y Ciclidos Clows. Este bote de elementos traza. Para añadir a Acuarios del lago Tanganyika o del lago Malawi. Y esta comida también para Ciclidos en gránulos que seguro que les encanta. Pues bueno, pues por todo ello muchísimas gracias. Que vaya bien. Muchas gracias a ti Albert por habernos mandado el vídeo. Que en definitiva hacemos un poquito más transparente todo el tema del sorteo. Agradecerte a ti y a toda esa gente que me ha mandado ya el vídeo. ¿Vale? Sé que faltan los ganadores de México y los ganadores de Perú. Pero eso ya será en otro vídeo. ¡Gracias! Un vídeo que vas a poder ver efectivamente los ganadores de México con sus patrocinadores. Y como no, también los de Perú. En total serían tres ganadores, dos para México y uno para Perú. Lo haremos efectivamente como en este vídeo. Hasta ahora pues dar las gracias a toda esa gente que de alguna manera ha hecho más bonito este hobby. Gracias a interactuar entre todos nosotros. Y como digo yo, en sí, cuando yo tenía el foro Más que Peces y ahora en el canal YouTube. La acuariofilia, nuestro hobby, no solo consiste quizá en tener un acuario en casa. Sino a todo ese mundo que lo rodea y que lo hace incluso más bonito. Y en definitiva conseguir lo más sano y el fruto de interactuar entre las personas. Digamos que el acuario es el vínculo que nos va a crear ese apreciado fruto. Que es ni más ni menos, que es lo que se va a quedar siempre. Y no el YouTube ni ningún foro. Y es la amistad entre vosotros. Un abrazo para todos. Simplemente de verdad agradeceros a todos esos participantes. A todas esa gente que está aquí en Aquarius Ziki 2 Clos. Aunque no haya participado vuestra colaboración. Viendo los vídeos, claro que sí. Y bueno, sin más me despido con mi frase estrella. ¡Pronto nos vemos! ¡Chao compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!